Con cuatro jugadores en cifras dobles, los Huracanes del Atlántico vencieron con marcador 84 por 80 a los Indios de San Francisco en la continuación de la semifinal del Circuito Norte en la Liga Nacional de Baloncesto. Maurice Carter liberó el ataque de los ganadores con 28 puntos, incluyendo cuatro disparos de tres, y repartió seis asistencias. Aaron Jones terminó con 17 puntos y ocho rebotes, y Luis Jacobo con 13. Por los derrotados, Gerardo Suero marcó 24 puntos y capturó siete balones. Y el refuerzo debutante Ismael Romero terminó con 12 puntos y ocho rebotes. La tabla de posiciones en el Circuito Norte tiene a los metros con marca de 2 y 0, los Huracanes 1 y 1, y en el último puesto con marca de 0 y 2, los Indios de San Francisco. La actividad continúa hoy con la visita de los cañeros a los titanes en el Palacio de Bolíbol a partir de las 8 de la noche. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina